Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso coincidieron ayer en los premios Cervantes prácticamente dos semanas después de haber vivido el incesante ataque Isabel Díaz Ayuso por parte de Pedro Sánchez para que ella dimitiera debido a las investigaciones por los supuestos delitos fiscales de su pareja. Pero la verdad que ese acontecimiento donde todos esperábamos ver en el lenguaje no verbal cómo se relacionaban ha dado que hablar, ha dado mucho que hablar porque no sólo ha permitido observar la frialdad de esa relación pero también ha permitido ver el agravio comparativo a nivel de popularidad de ambos que ha hundido la figura de Pedro Sánchez que una vez más ha recibido insultos frente a Isabel Díaz Ayuso incluso frente al rey. Pero vimos también a una Isabel Díaz Ayuso particularmente contenta, tan contenta que lo verás en algunos detalles de su lenguaje corporal que van a ser increíbles. Si no lo has visto, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque no sólo te voy a enseñar el comportamiento y lenguaje no verbal de ambos, de Pedro Sánchez y de Isabel Díaz Ayuso, no sólo te voy a mostrar los insultos, los enésimos insultos que ha recibido Pedro Sánchez, sino que además te diré los dos motivos por los cuales Isabel Díaz Ayuso posiblemente ayer estaba tan contenta, tan contenta que se le vea como una niña en una fiesta de cumpleaños. Sí, su cumpleaños. ¿Quiere ver lo que ha pasado? Venga, quédate conmigo, lo vamos a ver. Así es, la verdad que ayer Isabel Díaz Ayuso estaba pletórica delante de Pedro Sánchez y viendo lo que ha ocurrido hoy, con las noticias con las que hemos amanecido, tal vez pueda aventurarte algo, pero eso te lo voy a decir al final del vídeo. Vamos a ver primero una secuencia de imágenes donde vamos a analizar el lenguaje no verbal de ambos, unos errores de protocolo por parte de Pedro Sánchez, los insultos que ha recibido, el motivo por el cual puede haber cometido esos errores de protocolo. La verdad que yo no sé si Pedro Sánchez se imaginaba la caída que iba a tener hoy con la apertura de la investigación a su mujer, Begoña Gómez, pero algo me hace pensar que Isabel Díaz Ayuso se lo olía. Sí, y lo vamos a ver a través del lenguaje de Isabel Díaz Ayuso. Sí, lo vamos a analizar. Pero primero, vamos a ver a Pedro Sánchez saliendo de él, siendo recibido. Aquí lo tenemos. ¡Siniestro fuera de España! ¡Pedro Sánchez fuera! ¡Fuera! ¡Viva el rey! ¡Siniestro fuera de España! ¡Pedro Sánchez fuera! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Sánchez lo tienes más que la puerta de Alcalá! ¡Viva el rey! ¡Sánchez no tienes más que la puerta de Alcalá! ¡Isabel! ¡Guapa! ¡Isabel! ¡Judí guapa! Pero hay más, y este es uno. Aquí Pedro Sánchez ha sido criticado por ir con las manos en los bolsillos a recibir al rey. ¡No te cortes! ¡Ni te cuelta! Le gritan sinvergüenza. Se toca la nariz. ¡Educación! Educación cruza de brazos. van a ser la mano en el bolsillo y claro, fíjate, aquí está Urtasun, que es el ministro de Educación y aquí está Isabel Díaz Ayuso vamos a ver, en comparación cómo atendieron a Isabel Díaz Ayuso Pedro, por lo guapo que eres, ¿por qué no vienes a saludarnos? Pedro, ¿por qué no vienes a saludarnos? Pedro, por favor ¿Qué ha descuesto a Pedro? Que no te engañe Pedro Sánchez que no te engañe Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso sí que se puede acercar al público Isabel Díaz Ayuso sí que se puede acercar al público pero Pedro Sánchez no puede hacerlo porque si no le gritan, le gritan todo lo que has escuchado, ¿no? Tremendo y bueno, este es uno de los motivos que llevaba a Isabel Díaz Ayuso a ser tan contenta, estar tan contenta, pero este es uno de los dos, ahora te contaré el segundo pero seguimos analizando y aquí lo que tenemos es el encuentro entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez la reina va saludando y Pedro Sánchez tiene que seguir el protocolo con Isabel Díaz Ayuso, entiendo yo y saludar a Isabel Díaz Ayuso al ministro y creo que esta persona es del Instituto Cervantes la reina está saludando, aquí en el fondo tenemos al rey, ¿vale? pero no pierdas de vista a Pedro Sánchez que fíjate como para no mirar a Isabel Díaz Ayuso agacha la cabeza y mira al culo de Letizia prácticamente broma, pero casi parece pero fíjate en Pedro Sánchez fíjate el lenguaje y sobre todo como trata de evitar a Isabel Díaz Ayuso no sabe como esconderse ni siquiera la mira y nervioso mira a ver si viene ya el rey porque no sabe que hacer se esconde la mano atrás espera al rey bueno, primero saluda la reina después saluda el rey es cierto y fíjate Pedro Sánchez como agacha la cabeza y mira a otro lado mira hacia abajo y aquí Pedro Sánchez está caminando prácticamente dos metros delante de Isabel Díaz Ayuso para evitar estar a su lado y aquí fíjate que se gira parece que está haciendo hueco pero fíjate que hueco hace es decir fíjate como incluso Isabel Díaz Ayuso trata de no estar a su lado y Pedro Sánchez se va acoplando a su ministro Hurtasun y aquí llegan al final Hurtasun y Pedro Sánchez están hablando Isabel Díaz Ayuso queda atrás no sé si este movimiento en el tablero es para que quedara así de solo Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez porque Isabel Díaz Ayuso lo haya orquestado así con el fin de no estar a su lado o porque Pedro Sánchez ha tratado de evitar Isabel Díaz Ayuso por lo que veo en el lenguaje no verbal parece ser que es Pedro Sánchez que ha evitado a Isabel Díaz Ayuso y posiblemente eso es lo que a Isabel Díaz Ayuso le ha inflado por así decirlo el orgullo haber visto ese baño haberse tomado ese baño de masas haber sido aclamada por parte del público y viendo que Pedro Sánchez simplemente ha recibido insultos y que ni siquiera ha podido mirarla a la cara una personalidad como la de Isabel Díaz Ayuso entiendo que se va a sentir ganadora de este digamos de esta situación y tan ganadora que fíjate que es lo que mostraba cuando bailaba la tuna fíjate en las manos de Isabel Díaz Ayuso y en el cuerpo y fíjate aquí tenemos Pedro Sánchez mira la mano de Isabel Díaz Ayuso mira el cuerpo mira que contenta sonriendo y que tenía Isabel Díaz Ayuso para estar tan contenta ayer yo creo que en el fondo sabía que hoy iba a salir la noticia de que iba a cobrarse moralmente la venganza y tener un token para ahora ser ella quien exija la dimisión de Pedro Sánchez o al menos le eche en cara le eche en cara que es lo que va a hacer tras haber exigido la dimisión de Isabel Díaz Ayuso simplemente porque su novio su pareja está siendo investigada ahora también la pareja de Pedro Sánchez está siendo investigada que va a decir Pedro Sánchez con esto que va a hacer Pedro Sánchez con eso yo estoy convencido de que ayer Isabel Díaz Ayuso estaba doblemente contenta uno porque había visto la diferencia con la que le recibe el público le recibe el pueblo frente a Pedro Sánchez y dos porque tal vez en el fondo estaba el corriente de lo que pasaría hoy que se daría la noticia saltaría al público la noticia de tener Pedro Sánchez a su mujer a Begoña Gómez investigada por corrupción y por tráfico de influencias pero me gustaría dejar aquí la palabra escríbeme en los comentarios qué opinas crees que este lenguaje corporal de Isabel Díaz Ayuso es un lenguaje que anticipa algo que sabía que se iba a publicar hoy crees que simplemente es por el baño de masas crees que por otro motivo escríbeme en los comentarios tengo mucha curiosidad de leerte si te ha gustado el vídeo dale like compártelo con las personas a las que crees que le puede interesar suscríbete y activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo quiero darte las gracias si has llegado hasta aquí por tu paciencia por tu fidelidad por tu gratitud por la entrega a la hora de escribir en los comentarios si es de la persona que escribe en los comentarios no puedo pedir nada más sé que estoy teniendo una comunidad que me está dando muchísimo cariño estoy súper contento vamos a seguir creciendo estamos creciendo rápido y ojalá podamos llegar a más gente gracias a tu ayuda y gracias a que lo compartas con más personas con esto es todo un beso y nos vemos en el próximo vídeo